www.radiogema.com Presenta a Andrés Salazar Álvarez en su programa Emprendedores Un espacio dedicado a descubrir el talento nacional en sus distintas modalidades Empresariales, comerciales y educativas Amigas y amigos, sean bienvenidos a su programa Emprendedores Reciban desde ya el saludo cordial de Maribel Freita en la dirección de Radio Gema.com Y de toda la familia de la emisora que se mueve contigo Con solo escribir en tu teléfono, laptop o tablet, tumóvil.radiogema.com Y así podrás escuchar en vivo toda la programación y por supuesto este espacio Yo soy Andrés Salazar y esta es la emisión 196 del programa Pionero del Emprendimiento en Venezuela Y también el único espacio virtual enfocado hacia el éxito Creciendo cada día, ya somos más de 1670 personas que compartimos buena vibra Y lo mejor del emprendimiento a través de nuestra cuenta de Twitter Desde ya saludamos a la directiva del Colegio Nacional de Periodistas A los amigos emprendedores de los Valles del Tui A la comunidad de blogueros de Venezuela Y a quienes nos siguen en las redes desde España, México, Argentina, Bolivia y Colombia Para todos, nuestro agradecimiento Igualmente a la profesora Catiusca Gómez que está en sintonía de la estación Que es la coach del programa Como con publicidad, somos aliados de los emprendedores Por ello te invito a que visites nuestra página www.emprendedoresvenezolanos.com En la sección servicios Allí te ofrezco la producción de comerciales para tu marca o producto Podrás escuchar diferentes tipos de comerciales Puedes ver el libro Los 25 mejores emprendimientos venezolanos Que está a la venta en Amazon o directamente conmigo También para el desarrollo personal Ofrecemos cursos y talleres en áreas como oratoria, emprendimiento Programación neurolingüística, protocolo y ceremonial Tenemos un equipo dispuesto a prestarles un excelente servicio Así que visita nuestra página www.emprendedoresvenezolanos.com En la sección servicios Migas y amigos, el tema de hoy Mil y un ideas para mi país Emprendimiento social para espíritus jóvenes Con la misión de vincular y formar a la generación joven Para estimular y promover su participación en el desarrollo social Nace esta asociación civil Echa por los jóvenes Y tenemos acá en el estudio A Irving Briseño, uno de los fundadores Bienvenido Irving Muchísimas gracias Para nosotros es un placer Andrés Estar aquí contigo en Radio Gema Y pertenecer a esta comunidad Que estoy sorprendido Lo grande que es Qué privilegio estar aquí con ustedes Así es, amigos, Irving Briseño Es un joven licenciado en Comunicación Social Egresado a la Universidad Católica Actualmente es docente De esa casa de estudios Y realmente nos llama la atención Que tú, Irving, desde joven Desde que estaban estudiando la carrera Ya venías con esa vinculación De ese espíritu social ¿Por qué te llama la atención? ¿Qué te llama la atención Para formar esta asociación civil Minium Ideas para nuestro país? Sí, sin duda Sin duda era un reto Para mí me generaba cierta inquietud Que mis compañeros No participaran O no se involucraran O prefirieran De alguna manera Encerrarse en sus gustos personales Y no hacer una contribución social Y, digamos, sin intención de juzgar Le preguntaba ¿Pero por qué? Siempre tuve esa duda De por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Y descubrí que al final No era desinterés Sino simplemente Que en estos espacios de participación Unos espacios que no se parecían a ellos Decidiera decir Bueno, no participo Porque la posibilidad De que mis ideas Que mis sueños Que las cosas que yo quiero hacer Por mi país Las haga en estos espacios Son prácticamente imposibles Entonces, bueno Preferían Preferían de alguna manera Quedarse en su área De confort De comodidad O había otro grupo Que se involucraba Yo fui a este grupo Que se involucraba E intenté generar un espacio Bueno, esta familia De mil y un ideas Intentó crear un espacio Innovador Un espacio donde tú Como joven Puedas identificarte Donde los valores Y principios El perfil milenials La tecnología La música La cultura El deporte Todo este tipo de disciplinas Que a nosotros Como jóvenes Nos llaman Tú las pudieras ejecutar Las pudieras llevar a cabo Para empoderarte Y convertirte así En, digamos El protagonista De los cambios Que quieres ver En tu comunidad Y en tu entorno Irwin Briseño Creador de mil y un ideas Para mi país Y esa idea De esta asociación civil Nació también Conjuntamente con Carlos Vargas Y Rolando Antivero Ustedes se conocieron Todos en la Universidad Católica Eh, sí Digamos Carlos Esta es una Una asociación Que creo que ha funcionado Sobre todo Porque cada uno Abarca una disciplina Distinta Carlos Vargas Es el director ejecutivo De la organización Él es abogado Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello Eh, Rolando Antiveros Es economista De la Universidad Santa María Y yo soy comunicador social De la Universidad Católica Sin embargo Todos Desde nuestra Casa de estudio Nos involucramos Fuimos representantes Estudiantiles Estuvimos Hicimos voluntariado De alguna manera Éramos de este tipo De estudiantes Que más allá De ir a clases A formarse A aprender Eh, intentábamos Hacer un aporte Desde, eh Desde La Universidad Es decir Defendíamos La insignia De estudiantes E intentábamos Digamos De alguna manera Retribuir un poco O aportar A la sociedad Entonces Eh, Carlos Era representante Estudiantil Yo fui representante Estudiantil Y Rolando También lo fue En su casa de estudio Eh, en ese sentido Lo que hicimos Fue que el destino Fue el que nos unió No, no En el año 2014 Sobre todo Rolando Estaba haciendo Un taller Un curso de liderazgo Eh, que se llama Lidera Es de la corte 6 Eso Específicamente En el emprendimiento social Mientras Carlos Y yo Coincidimos En un diplomado De gobernabilidad Gerencia política Y gestión pública Que lleva a cabo La Universidad Católica Andrés Bello Específicamente El Centro de Estudios Políticos En alianza con la CAF Y la York Washington University Y allí Comenzamos a desarrollar Una idea De participación Para jóvenes Pero Esa idea Inicial No se diferenciaba De las ofertas Que ya existían En el país Porque En ese momento Digamos Entendiendo El 2014 Como un año Convulsionado Donde Mucha Sobre todo Nuestra generación Se activó Pero se activó En una protesta En una protesta De calle Nosotros Vimos Una posibilidad Y dijimos Bueno Veamos Más allá De lo que estamos viendo Frente a nuestras narices Intentamos Buscar un espacio Donde Esa Esa participación Fue una Participación Conciente Una participación Desde El Yo quiero Como ciudadano Reclamar O exigir Estos derechos Estos derechos Que me pertenecen Y en ese sentido Creamos una propuesta Que mutó Que mutó En el tiempo ¿Por qué? Porque luego vimos Que la participación Exclusivamente Política No Despertaba El interés De esta generación De jóvenes Entre 15 Y 29 años Nos apoyamos En la encuesta Juventud Que hizo la Universidad Católica Andrés Bella Y el hallazgo Más importante De esta encuesta Es que el 80% De los jóvenes Entre 15 y 29 años Tienen poco O nada de interés En el devenir Político Social Del país Así es Producto De las mismas Malas praxis De los políticos Entonces Lo que nos dicen Bueno Entonces nosotros Vamos más allá No tienen interés Pero ¿Por qué no tienen interés? Entonces la respuesta es Es que eso no se parece a mí Lo asocian a antivalores Y nosotros decidimos Crear una propuesta Que se pareciera a los jóvenes Que fuera como tú Y que al final Te diera las herramientas Para que tú pudieras Tomar las iniciativas Que O ejecutar las iniciativas Que tú quisieras Como joven Las cosas que tú quisieras ver Tú tuvieras las herramientas Para hacerlo Qué interesante Esto que nos está conversando Irwin Briseño Amigas y amigos Emprendedores Realmente es fascinante Esta participación social Que están realizando Estos muchachos Porque Bien lo decíamos Antes de comenzar El espacio Que En el emprendimiento social Hay una fina línea Que limita Lo que es La organización social Con la praxis política Y muchas personas Están Hastiados De lo que es la política Producto De la mala praxis De su protagonista De uno y otro sentido Pero sin embargo Es fundamental La participación Social El darse cuenta De lo que nos está rodeando Cómo podemos aportar Nuestros elementos positivos Para transformar La realidad Y fíjate Como tú lo decías Irwin Que mientras algunos jóvenes Están protestando Bien por su derecho Que realmente Este Es justificable Pues Reclamando sus derechos Pero quizás La forma de elevar Esa protesta No era la más apropiada Sin embargo Ustedes surgen Con una alternativa social Somente importante Pero vamos a hablar De los proyectos De cómo ustedes Llevan eso a cabo Y desde dónde De qué sede Y las redes sociales Que vamos a compartir Pero vamos a comenzar Con la pauta musical Que tenemos preparado Para el día de hoy Y con los amigos invisibles Un tema que se denomina Mambo Chimbo Y ya regresamos Con Mil y un ideas Para nuestro país Y escuchaban Amigos invisibles Con Mambo Chimbo Estás en sintonía De radiogema.com Y tu espacio Emprendedores Espacio virtual Enfocado Hacia el éxito Con el tema de hoy Mil y un ideas Para mi país Con su fundador Irving Briseño Uno de sus fundadores Pues realmente Es un equipo técnico Que está trabajando Fuertemente en eso Bueno Irving Antes de la música Tú querías aclarar bien Cómo es la participación Cómo es ese tema Que no está bien definido Sí Nuestra propuesta de valor Muchas veces Las personas No la entienden Porque A ver Cuál es la misión De mil y un ideas Para mi país Nuestra misión Es la de vincular Formar Y promover La participación De los jóvenes Entre 15 y 29 años En el desarrollo social Y ciudadano Pero incorporando El beneficio diferenciador De la creatividad Y la innovación Entonces cuando Lo escuchan Puede sonar Ok Ya sé que quieren Fomentar la participación Pero cómo se hace esto Y me devuelvo un poco A la encuesta Juventud Que comenté En el primer segmento El 80% De los jóvenes Entre ese Rango etario No se involucran ¿Y por qué no se involucran? Porque no ven Sus intereses representados Lo asocian Lo ven como algo Aburrido Distante Poco llamativo Entonces nuestra Primera etapa La primera etapa De nuestra propuesta De valor Es vincular A las jóvenes ¿Qué significa vincular? Significa crear espacios Como tomar una plaza Pública Como ir a una obra De teatro Tomar espacios Que se parezcan A los jóvenes Que su inspiración Sea el perfil Millennial Es decir La música El deporte El teatro La tecnología Que sean espacios Donde tú No recibes Formación propiamente Pero es un espacio Para el disfrute Un espacio En el que estás disfrutando Y a la vez Estás pensando en tu país Estás pensando en tu sociedad Luego de esa etapa Que es una etapa Mucho más De introducción De que nos conozcas Como organización Y que veas Que lo social Puede ser algo divertido Pasamos a la etapa De formación Pero la formación Se divide en dos etapas O hay dos grandes bloques Dentro de la formación Una es la formación abierta Y la otra Es la formación continua La formación continua Son programas Seminarios De Sobre todo Hemos trabajado Con el emprendimiento social Que durante seis semanas Le damos herramientas A los jóvenes Sobre innovación social Sobre emprendimiento social Para que ellos puedan Llevar las ideas Sus ideas A papel Y no solo a papel Sino que lo puedan llevar A la realidad Crear proyectos De emprendimiento social Es darles las herramientas Para que ellos Repito Se conviertan En emprendedores Y no cualquier clase De emprendedores Sino emprendedores sociales Y la formación abierta Es formación Que hasta el momento La hemos implementado Con la charla SET De la que tendremos Que comentaremos Más adelante Que lo que intenta Es crear un espacio De formación puntual Donde A través de la experiencia De distintos emprendedores Puedas identificarte Puedas encontrar Lo que te gusta Y puedas Encontrar Esa motivación Para llevarla a cabo Y finalmente Está la etapa De participación O promoción De la participación Que está realmente O está concatenada A la etapa De formación ¿Por qué? Porque nosotros Lo que intentamos Es, bueno Darte la caja De herramientas Intentar que tú Aprendas herramientas Sobre emprendimiento social Pero que eso No se quede allí En herramientas Que aprendiste y ya Y no pusiste en práctica Sino que nuestro interés Es que tú Puedas crear un emprendimiento Que eso que tú Tienes en la cabeza Lo puedas llevar A la realidad Y lo pueda Y nos Con nuestra compañía De alguna manera Nosotros Apoyamos En mil y una ideas Con seguimiento Asesoría técnica Y financiera Y también somos Una incubadora social Una incubadora Ciudadana Que lo que intenta Es que estas ideas Una vez que tú Las creaste Las puedas llevar a cabo Las puedas materializar Entonces esa es Nuestra propuesta De valor En tres bloques O en tres platos Y así creo Que se entiende Mucho mejor Muy bueno Muy bueno Irme en diseño De mil y una ideas Para mi país Para nuestro país Que bueno Muchachas y muchachos Que nos están escuchando Esto es una actividad Que son agradables No son aburridas Son a otro estilo Un estilo juvenil Algo que es diferente Nada de política Y realmente Va a ser con impacto Social importante Y las personas Que estén interesadas En conocer más De mil y una ideas Para nuestro país Es que usted tiene Una página web ¿Podrías compartirla? Claro que sí Nos pueden conocer A través de Nuestra página web Es mil y una ideas Para mi país Punto com Mil y una ideas Mil y un En números Es decir Uno cero cero uno Ideas para mi país Punto com Y en nuestras redes sociales Twitter e Instagram Nos encuentran como Mil y una ideas BZLA BZLA de Venezuela Abreviado Y en Facebook Nos consiguen Mil y una ideas Venezuela Esas son nuestras redes sociales Por allí compartimos Todo lo que estamos haciendo También Por nuestras redes sociales Hacemos las convocatorias De los distintos programas De formación Que estamos ejecutando De las distintas actividades Que estamos haciendo No solo para que la gente Nos conozca Sino para que se involucre Para que participe Y pueda acudir A nuestros espacios Que bueno Que bueno que existan Organizaciones de ese índole Que están pensando No solamente En el lucro económico Sino también En hacer algo por el país Algo por lo que está ocurriendo Y por las generaciones Que vienen Por el futuro Porque la juventud Es la riqueza Material de un país El recurso humano Es lo más importante Y ustedes están trabajando Para los jóvenes Y pensando en los jóvenes Que es lo más importante Y en el corto tiempo Que ustedes tienen funcionando Porque yo sé que las ideas Se van Han ido madurando En el tiempo Pero realmente En ejecución Tienen que ver Que aproximadamente un año Sí, tenemos un año Y un poco más de un mes ¿Podrías compartir Entonces qué logros Tú A tu criterio Han hecho hasta ahora Qué avances Han podido obtener Sí, cómo no Cómo no De hecho Estamos muy contentos Porque en nuestro primer año Nosotros nos trazamos Metas Que consideramos Muy ambiciosas Y afortunadamente Nuestra propuesta Ha tenido receptividad En nuestro público objetivo Para las personas Que trabajamos Y superamos Las metas Que nos trazamos Que nos trazamos Para ese primer año Lo primero es Bueno Tenemos una comunidad virtual De más de 20 mil usuarios En nuestras redes sociales Hemos impactado Hemos formado Directamente A 150 jóvenes Hemos Hemos vinculado A más de 4 mil personas Hemos impactado Directamente En la vida De 10 mil personas Y bueno ¿Cómo ustedes Han logrado todo eso? Bueno Es que Por ejemplo Estamos Incubando 7 proyectos De emprendimiento social En este momento Y son proyectos Que nacieron De nuestros programas De formación Y son proyectos Que en este momento Se están incubando Porque lo que quieren Es generar un cambio En su comunidad Ah, ok Entonces A ver Hay uno Particular Que Que se está Que se está Incubando en este momento Que es de generación De energía analógica Y es porque Su emprendedor Vive en Petare Y el en Petare Dice Que los callejones Son peligrosos Y él lo que quiere Es iluminar Los callejones Para reducir Los espacios De ocio Y que Haya una inversión Distinta Del tiempo Por parte De los jóvenes Del barrio Y esa es una idea Que nació de él Que él vio En su entorno Y dijo Yo aquí veo Una posibilidad No veo un problema Veo una posibilidad Y es un proyecto Que se está incubando También tenemos Un proyecto Que se llama Formando Voluntades Que lo que busca Es crear una plataforma Y learning Adaptada A el pensum Venezolano Para darle herramientas De apoyo A los jóvenes Y que eso se manifieste En un buen desempeño Académico Por ejemplo Y así Siete proyectos De siete emprendedores Distintos De siete equipos De trabajo distintos Que nacieron Con programas De formación De mil y un ideas Y hoy se están ejecutando Hoy se están incubando Y esperemos que Dentro de poco Estén dando de qué hablar Qué bueno Qué bueno Irvin Briceño Sorprendiéndonos acá Con esta serie de ideas Talentosísimas Creativas Innovadoras Todas dedicadas A la juventud Venezolana Para que este país Progrese Y se desarrolle De una manera eficaz Y con competencia Vamos a continuar Con la buena música Y seguimos Con los amigos invisibles Hay un tema Que no es Welcome De bienvenido Se escribe así Como en castellano Welcome Espero que les agrade Me escuchaban a los amigos invisibles Con su tema Welcome Está en sintonía De emprendedores Espacio virtual Enfocado hacia el éxito Y hablando de cosas positivas De vinculación Entre la juventud El entorno social Y el desarrollo Progresivo Y eficaz del país Con jóvenes comprometidos Con esta acción Que no tiene nada que ver Con la política Sino con mucho espíritu nacionalista Y Nos acompaña Irwin Briseño Colega periodista Licenciado en comunicación social Profesor de la universidad católica Que imagino que tú le transmites A tus alumnos En cierta medida Esos valores también Por supuesto Por supuesto Así es Mira Irwin No hemos hablado De los proyectos Que ustedes realizan Porque tengo entendido Que ustedes Tienen una lista de proyectos Explícanos un poquito Cómo es eso Sí En este primer año Hemos desarrollado Varios proyectos Lo voy a contar Con base en nuestra propuesta De valor Voy a comenzar Sobre todo Con la etapa De vinculación En la etapa De vinculación Desarrollamos Impro Social Que son Que lo desarrollamos En alianza Con la agrupación Teatral Improvisto Y fueron obras De teatros Sobre tópicos sociales Que fue un espacio Distinto Un espacio Para reírse Pero también Un espacio En el que pensabas Sobre tu sociedad En el que pensabas Sobre tu entorno También hicimos El Festival Caracas Joven Que tomamos La Plaza Altamira Específicamente La parte norte Invitamos A varias bandas Tuvimos un concierto Allá Tuvimos un stand-up O comedy Que lo que buscaba Precisamente Era crear Un espacio Distinto Un espacio En la ciudad Acudir al espacio Público Para que pasaras Una tarde distinta En compañía De varias bandas En esa oportunidad Nos acompañó La Pagana Trinidad Los dinosaurios Los daltónicos Y Laura Guevara Nos acompañaron Tuvimos el stand-up comedy La tesis Habíamos creado Previo al evento Lanzamos La campaña De Caracas fotográfica Caracas biográfica Y Caracas musical Que era Invitar a los jóvenes A que crearan En Caracas fotográfica Que tomaran Una fotografía Que fuese una aproximación Al espacio público Desde como ellos la ven Caracas biográfica Cualquier pieza literaria Que ellos escribieran Como una oda a Caracas Y Caracas musical Era música Dedicada A la Caracas joven A la Caracas Que tú quieres ver A la Caracas Que deseas O como la ves Y estos jóvenes Los finalistas De estos tres Concursos Que lanzamos Desde la organización Fueron al festival Hicieron su presentación También fue una vitrina Para que ellos mostraran Que estaban haciendo En compañía De estas bandas Que ya tienen Ciertos reconocimientos Fue un día Realmente maravilloso Eso lo hicimos El 19 de noviembre Del año 2016 ¿En dónde lo hicieron? En la Plaza Altamira ¿Y se llenó esa plaza? En la Plaza Altamira Se llenó esa plaza Y se llenó esa plaza Con respecto a la formación Les comenté Que bueno Había formación abierta Y formación continua La formación abierta Digamos La actividad más simbólica Que hemos hecho Son las charlas CET Sociedad de Emprendimiento Y Desarrollo Y el eslogan es Ideas que hacen crecer al país El objetivo De esta charla CET Es una tropicalización De las charlas CET Es decir Charlas de 20 minutos Donde invitamos A distintos emprendedores Para que Para mostrar Ese clúster de ideas Para mostrar Que estaban haciendo ellos Desde distintos espacios Nos acompañó Desde Sumito Esteves Con fogones y banderas Juan José Pocaterra Con Vicua Nos acompañó Michael Melamed Con su emprendimiento DAR Entonces bueno Esas fueron las charlas CET Con respecto a las charlas Con respecto a la formación Continua Hemos hecho distintos Distintos programas De formación Uno es Emprendiendo para el futuro Que lo hicimos en alianza Con IESEC Que era Un programa de formación En emprendimiento social Específicamente Hicimos el campamento Ideas Que fueron cuatro días En las costas venezolanas Aprendiendo sobre innovación Y emprendimiento social Como convertirnos En agentes de cambio Pero Toda la formación Que nosotros Intentamos impartir Desde mil ideas Es formación no tradicional Y esta fue una etapa De formación experiencial En la playa Un día en la playa Un día en el río Un día en la posada Aprendiendo Cómo innovar Cómo pensar En la playa de Chuspa En la playa de Chuspa Sí En este momento Estamos ejecutando Tablero Que es una Es una innovación Porque hay una triangulación Entre tres cosas Los objetivos De desarrollo sostenible De las Naciones Unidas El emprendimiento social Y la teoría de juegos Vista la teoría de juegos Como el trabajo colaborativo Da mejores resultados Entonces Ahorita estamos trabajando eso Vamos por la cuarta semana De seis semanas Donde Se están trabajando ya En cinco proyectos De emprendimiento social Que serán presentados A un panel de emprendedores Con el objetivo Precisamente De Escoger a uno O dos Que Mil y Una Ideas Pueda apoyar Que Mil y Una Ideas Pueda hacer una ventana O pueda hacer una pequeña puerta Para ayudar a estos emprendedores A llevar sus ideas a cabo O sea que en estos grupos De formación Que están atendidos por ustedes Es muy probable Que surjan entonces Emprendimientos sociales En las barriadas Caraqueñas Ese es el objetivo Ese es precisamente el objetivo Que no se quede En formación exclusiva Sino que Esa formación Sirva Sea una pequeña caja De herramientas Que te permita Crear proyectos De emprendimiento Que te permita Crear espacios De participación Que te permita De alguna manera Empoderarte Y convertirte En ese En el protagonista En ese protagonista En tu comunidad En el entorno El protagonista De los cambios Que quieres Bueno esperamos Tener pronto por aquí Entonces al producto De esos programas De formación Con jóvenes Que estén emprendiendo Actividades concretas En sus diferentes Comunidades barriadas Organizaciones Porque eso nos llenaría De júbilo De placer Poder presentarle Esta El producto Elaborado ya Con la conclusión De estos Proyectos de formación Ojalá Ojalá Este proceso Concluya con éxito Y esos emprendimientos Dentro de poco Estén dando de que hablar Sigan construyendo ciudadanía Sigan creando espacios De jóvenes Para los jóvenes Sigan siendo Que al final Es lo que paga el día Por eso es que nosotros Trabajamos Claro Y precisamente Esa es la misión De este espacio De emprendedores Mostrar Como en una vitrina Lo mejor del talento nacional En sus diferentes manifestaciones Y de hecho Son seis años Continuos de transmisión A través de los cuales Donde tú estás sentado Ha pasado lo mejor Del emprendimiento venezolano Y podemos decir Sin ningún tipo de modestia Que hemos presentado Lo mejor del emprendimiento nacional Y existe una categoría Muy poco conocida Porque son esas personas Que hacen cosas increíbles Y realmente Se conocen En pequeños Entornos sociales Pero realmente Esa es la misión Que llevamos Cada jueves Para todos ustedes Presentar lo mejor del emprendimiento Así como Miriam Briceño Joven venezolano Que déjeme decirle Que no viene De ninguna Encumbrada Encumbrada Clase social Al contrario Viene de una populosa O zona Como es la de Antímano Que realmente Nos llena de orgullo Porque de allí Justamente Es donde él Toma toda esa visión Para aplicarla Con sus alumnos Y con las personas Que asisten A sus proyectos De formación Que vamos a convertir Porque hay una serie De proyectos Que ustedes tienen Como Impro Social Campeonato de Ideas Mi pequeña idea Una serie de cosas Que vamos a seguir conversando Pero en esta oportunidad Le corresponde A la parte musical A un tema Que me parece interesante Que es Jorge Luis Chacín Que él viene Del grupo Huaco Y el Pollo Brito Y ambos se unen Y hacen un popurrí Con un poco de canciones Que a ustedes Les va a gustar Suéltala Emprendedores Espacio virtual Enfocado Hacia el éxito Con el tema de hoy Mil y un ideas Para mi país Emprendimiento social Para espíritus jóvenes Con Irving Briceño Fundador Y creador De esta Asociación civil Que está dando De que hablar En varios sectores De la sociedad Porque está dedicado A la juventud Venezolana Para que hagan cosas Proyectos de vida Para sus comunidades Esto es muy importante Porque estamos hablando De un emprendimiento social Algo pensado En la juventud Y en el país ¿Para qué? Para buscar soluciones A los problemas Que otras personas No se dedican a hacerlo Así que si nadie Se dedica A buscar la solución A un problema Ahí está el emprendedor Para buscar la solución A ese problema Y Conversando con Irving Antes de la pausa musical Estamos conversando De los proyectos Porque ellos tienen Una serie de proyectos Que son los proyectos Constantes Aparte de los programas Que ellos realizan ¿Cómo hizo el campeonato De ideas? El campeonato De las ideas Fue un programa De formación Que llevamos a cabo Con la fundación Embajadores Comunitarios La fundación Embajadores Comunitarios Se encarga De darle Herramientas A jóvenes Sectores populares Sectores de alto riesgo Sobre el modelo De Naciones Unidas Nosotros Logramos una alianza Con ellos Y en vez De darle formación Para La formación Que le dimos A los embajadores Fue para Que crearan proyectos En sus comunidades Esa fue La intención De hecho El proyecto Que te comenté De Petare Nació de este Programa de formación Programa de formación Con jóvenes De sectores populares Que durante Cinco semanas Recibieron Herramientas De emprendimiento Social Para que crearan Proyectos En sus comunidades Nacieron Dos en Antímano Uno en La Vega Uno en Filas de Mariche Y uno en Petare Esos fueron Los proyectos Que hicimos En alianza Con embajadores Comunitarios Esa fue una Esa fue una De las primeras Actividades Que hicimos Pero que esperamos Seguir llevando a cabo En este segundo año O sea que usted También tiene vinculación Con esos programas De Naciones Unidas Donde llevan estudiantes A otros países Específico A ver la No ¿Por qué? Porque Sobre todo los modelos De las Naciones Unidas Que viajan Son los modelos De las Naciones Unidas Universitarios Estos son chamos Que todavía están En bachillerato Sin embargo Dentro de la Dentro de embajadores Comunitarios Ellos acaban de crear Un programa Que se llama Destino País Y Destino País Es un grupo De los jóvenes Embajadores más destacados Que viajan A República Dominicana Y ellos Ellos viajan Algunos de ellos Viajan En este caso Nosotros Vimos la posibilidad De trabajar En conjunto Con la Fundación Embajadores Comunitarios Y creamos un proyecto Que fue el Campeonato De las Ideas Con la intención De crear un espacio De formación En emprendimiento social Para que ellos Lo llevaran En sus comunidades A sus comunidades Que aparte De las comunidades De interés Para nosotros Que interesante Irwin Briceño Creador de mil Ideas para Mi país Y lo de emprendimiento Para el futuro Fue lo que conversaste Hace rato Si Conversé hace rato Ahorita Ahorita Estamos trabajando Lo que viene Lo que viene Para mil unidas Por supuesto Bueno una segunda edición De la charla set Queremos Queremos llevarlas a cabo Nuevamente Queremos continuar Con estos programas De formación Estamos trabajando En otro Que aborda Dos temas Particulares Que es la gobernabilidad Y la ciudadanía Para jóvenes De bachillerato Entonces bueno Ha sido una experiencia Crear este programa De formación Porque son Tópicos Que a los jóvenes No les interesan Porque lo asocian A algo aburrido Algo poco llamativo Entonces nosotros Estamos creando Una propuesta Distinta Innovadora Que se parezca a ellos Que se parezca a sus intereses Para aproximarnos A estos dos contenidos También Para este segundo año Mil unidas quiere crecer Creemos que Debemos consolidarnos En el área metropolitana De Caracas Donde trabajamos Este primer año Pero también creemos Que son muchos jóvenes Por los que tenemos Que trabajar Y muchos de esos jóvenes No están en Caracas Sino que están en los estados Entonces en este segundo año Nos estamos trazando Ir a por lo menos Tres o cuatro ciudades Del territorio nacional Al que podamos llevar Y replicar Nuestro modelo De innovación social Modelo que Que hace O pone el acento O hace énfasis Precisamente En el interés del joven Pero pensando En el desarrollo social En lo que estos jóvenes Pueden hacer Con herramientas Con un propósito Con un objetivo claro Perfecto Mira Irwin Eso de mil y una ideas Para mi país Es algo que suena Bastante ambicioso Realmente Y quizás Que nos escuchan Entre quienes nos escuchan Existirán emprendedores Que también Tienen su vena social Y tendrán Ese interés En hacer alguna actividad Positiva Para su comunidad Pero muchos Se estarán preguntando Pero eso cuesta mucho dinero Y como hacemos nosotros Quien financia Mil y una ideas Para el país Como el tema Del financiamiento O de la búsqueda De recursos Si, nuestro modelo De negocio Es un modelo De negocio Hibrido Nosotros adoptamos La filosofía De Mohamed Yunus Que él hizo la propuesta De los modelos De negocios sociales Que es un modelo Que te permite Generar recursos En distintos espacios Pero no para Lucrarte Sino para Expandir tu organización Es decir Nosotros Cobramos algunas actividades Con En espacios Donde se puedan pagar Para llevarlos A espacios Donde no se pueda pagar Para llevarlos A sectores populares A este tipo Y allí Hay un Hay un importante ingreso Que tiene Que tiene la organización Ingreso No personal Sino ingreso Para ejecutar Más actividades Cuando nosotros empezamos Empezamos con capital semilla De los socios fundadores Pero en la medida En que la organización Ha ido avanzando Ha ido creciendo Nos hemos apoyado En la empresa Pública y privada Hemos intentado Buscar financiamientos Que permitan Que la organización Se mantenga Se mantenga a flote Siga haciendo actividades Por y para los jóvenes Y en este momento Estamos trabajando En una campaña De crowdfunding Todavía no la hemos Hecho pública Pero Mil y una ideas Quiere apoyarse En los venezolanos Que están en el extranjero Y en muchas otras personas Que están trabajando O que viven En el extranjero Pero que creen Que pueden apoyar Que pueden ser partícipes De una sociedad Mucho más proactiva De una sociedad De ciudadanos Donde Cualquier persona Que tenga una idea Por muy pequeña Que esta sea Se pueda convertir En una idea En la realidad Se pueda convertir En un hecho Bueno amigas y amigos De emprendedores Que nos escuchan A través de RadioGema.com Transmitiendo en vivo Y en directo Les comentamos Que también pueden participar En este ambicioso proyecto De mil y una ideas Para mi país A través de Toda la página web Que ya Irwin Briceño Tuvo a bien Explicarnos Mil Mil Uno 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 Ideas Ideas Para mi país Punto com Y ahí podrán Observar Todo lo que están haciendo Y como podrán participar También a los que se encuentran Fuera del país También pueden participar En este proyecto Los que están en España En México En Colombia En Estados Unidos Son bienvenidos Para que se incorporen A esta ambiciosa Iniciativa Hecha por estudiantes De la Universidad Católica Andrés Bello Que ya son profesionales Pues comenzaron siendo estudiantes Pero ya se graduaron Irwin que es periodista Rolando Antivero Que es economista Carlos Vargas Que es abogado Y ellos Tienen un equipo de trabajo Que están realizando Una serie de proyectos Interesantes Para todos los jóvenes En Caracas Y por supuesto Eso se va a llevar Procedidamente Al interior del país Amén Ojalá sea así Estamos trabajando Para que sea así Por lo menos Unas tres o cuatro ciudades En nuestro segundo año Y por qué no Por qué no Estamos pensando Que en nuestro tercer año Abarquemos todo el territorio nacional Y por qué no Latinoamérica La realidad de las juventudes No es distinta A nuestros países vecinos Y nosotros creemos No creemos Que tengamos límites Estamos trabajando Por crear un ecosistema De emprendedores innovadores De gente que sea Agente de cambio Y promotores de cambio Claro Realmente Aquí en Venezuela Hay una cantera De emprendedores Que yo estoy seguro Que van a estar Dispuestos Pues a vincularse a esto Porque también Está la cuestión De la participación Muchos les gusta participar Y unirse en estos proyectos Que son positivos Realmente Entonces Eso sería como un anhelo Que todos se involucren a esto Y para estar en esa onda Del anhelo Vamos a escuchar A Gualberto Ibarreto Con un tema precioso Del folclore venezolano Que se llama Anhelante Era Gualberto Ibarreto Con su tema Emblemático Anhelante Escuchas Emprendedores Espacio virtual Enfocado Hacia el éxito Tratando un tema Que nos llena de orgullo Mil y un ideas Para mi país Con Irwin Briseño De este grupo Surgido De la Universidad Católica Andrés Bello Y que realmente Están haciendo Pátria Pues están haciendo Una formación importante Tú me decías En la pauta musical En ese interín Pues Que ustedes quieren Construir ciudadanía ¿Cómo se construye La ciudadanía? Es Sin duda Creo que es La pregunta Más difícil A la que me he enfrentado A lo largo de la entrevista Pero nosotros creemos Que construimos ciudadanía En la medida En que Las personas Son capaces De escoger Y saber Que quieren En la medida En que son libres En la medida En que ellos Pueden tomar Y realizar Sus sueños Llevarlos a cabo En esa medida Construimos ciudadanía Y nosotros Desde mil y un ideas Para mi país Un espacio Muy humilde Que intenta darles Herramientas Herramientas Para que al final Esa decisión Sea una decisión Proactiva Una decisión Que les produzca El éxito Futuro Y el éxito Inmediato Para eso Trabajamos nosotros Desde mil y un ideas Para construir Jóvenes ciudadanos Que puedan ser Repito Los protagonistas De los cambios Que quieren ver En su comunidad Esa sociedad Con la que sueñan Que no la vean distante Sino que vean allí Una posibilidad De tomarla De alcanzarla Y la alcanzan En la medida En que trabajan Por llevarla a cabo Que bueno Irving Para nosotros Ha sido un placer Realmente Haber conversado Contigo Sobre todo Estos proyectos Positivos Que están Ustedes Tomando Esa iniciativa Pues con creatividad Con innovación Con mucho espíritu joven Para que las personas No se sientan aburridos Y crean que Que la ciudadanía Es algo Monótono No al contrario Uno puede hacer ciudadanía Desde una playa Como en Chuspa Formando ciudadanos Dándole una charla Dándole una formación Un aprendizaje Para la vida Para el progreso Del país Tenemos unos instantes Para que te despidas Y puedes hacer Una invitación A la gente Que nos está escuchando Para incorporarse A la actividad Que ustedes realizan Bueno En primer lugar Quiero agradecerte a ti Andrés Por invitarnos A Radio Gema Para nosotros Ha sido un privilegio Acompañarlos El día de hoy Y por supuesto A todas las personas Que nos escuchan Invitarlos A que conozcan A Mil Unidas Para mi país A conocerlos A invitarlos A que se vinculen Se forman Y participen Con nosotros Que vamos a seguir Trabajando por ustedes Y en la medida En que ustedes Nos apoyen En la medida En que ustedes Nos den Ese voto de confianza En esa medida Nosotros tendremos Más gasolinas Para recorrer Un camino Más largo Entonces bueno Nos pueden seguir En las redes sociales Específicamente En Twitter E Instagram Nos consiguen Como Mil Unidas BZLA En el Facebook Nos consiguen Como Mil Unidas Venezuela Y nuestra página web Es MilUnideas Para Mi País Punto Com Siempre Mil Unidas Escrito en número Uno Doble cero Uno Entonces allí Allí estamos a la orden Y dispuestos a escuchar Sus ideas innovadoras Así es Comenzando con uno Y terminando con uno Bueno amigas y amigos El tiempo inexorable Nos indica que hemos llegado Al término de otro Espacio interesantísimo De emprendedores Nos despedimos Maribel Freita En la dirección De Radio Gema Punto Com Tu alternativa De aprendizaje Y quien les habla Andrés Salazar Certificado de locución Trece mil quinientos cincuenta Colegio Nacional De Periodistas Cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro Si quieres volver a escuchar Este programa Búscalo en mi canal De YouTube Triple doble Youtube punto com Slash c Barra Andrés Salazar Emprendedor O en mi página Triple doble Emprendedores Venezolanos Punto com La invitación Es para la próxima semana Cuando vendremos Con más noticias Del emprendimiento Les recuerdo Que el entusiasmo Es fuente Inagotable De energía vital Y nos vamos Con un tema De Juan Luis Guerra Titulado Todo pasa Chao Radiogema punto com Tu nueva alternativa De aprendizaje Presentó A Andrés Salazar Álvarez En su programa Emprendedores Un espacio dedicado A descubrir El talento nacional En sus distintas Modalidades Empresariales Comerciales Y educativas Ensis Y usan Y usan Y usan Y usan Un espacio